Amigos, punto final. Estamos hablando de los desastres, pero también de las construcciones. Estamos hablando de que no hay cosa que pueda ser mejor que tocar fondo. ¿Por qué? Porque los fondos o te clavas y te quedas o sales a flote. Oaxaca está pasando una situación muy difícil, una situación de crisis, de crisis que se manifiesta en todos los niveles. La crisis moral, la crisis económica, la crisis social, la crisis de valores, la crisis cultural. En fin, tenemos una serie de graves, de graves y gravísimos problemas. También tenemos escudos. Escudos que no son lo suficientemente fuertes para sostener una lucha, pero que mueven cuando menos a la lucha. Y sin duda alguna el tener valores como los que tenemos en Oaxaca con este grupo de ciudades patrimonio culturales de la humanidad nos moverían cuando menos a todos los ciudadanos a comenzar a hacer una reflexión de qué debemos ser para ser mejores. Y no qué debemos ser para ser peores. Eso ya lo tenemos ahí como ejemplo. Váyase nada más al gobierno del Estado y ahí va a haber todo lo que no debe ser. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Dónde están nuestros valores? ¿Dónde está esa fuerza vital, ese núcleo que nos puede mover a todos para hacer una reflexión de lo que tenemos que transformar, Rafael? Sí. Sí, es correcto. Porque yo creo que tenemos que transformar muchas cosas. Definitivo, maestro. El rescatar la arquitectura, el reconsiderar el origen de nuestros pueblos indígenas, el rescatar nuestra forma de ser, de pensar, la gastronomía, el arte, la cultura, el color, la magia. Todo esto nos debe mover a muchas cosas. Completamente. Y eso está en nuestra esencia. Nosotros no somos gringos. Nosotros no somos europeos. Sí, ni queremos serlo, maestro. Por supuesto que no, ¿verdad? Pero me refiero, hay gente que sí. Hay gente que piensa que lo mejor sería estar al lado de Trump, ¿verdad? Sí, ahorita. Haciendo las babosadas esas, ¿verdad? A ver si su vieja se le puede fijar por ahí algo. Pero no rescatar nuestra verdadera esencia y nuestros valiosos. Estamos perdiendo recursos económicos, recursos físicos, recursos naturales. Es decir, toda esta destrucción que estamos haciendo del sistema de ciudades coloniales, pues lleva como objetivo también la destrucción y el aprovechamiento de los grandes recursos que son de los pueblos indígenas en favor de un grupo de ampones que se los han apropiado. Los fondos mineros y todo esto, pues que lo tienen ahora entre grandes empresarios oaxaqueños y políticos de Oaxaca, pero que no van a beneficiar, por supuesto, a los pueblos indígenas. Los fondos mineros no están beneficiando a los pueblos indígenas. Están saqueándole el agua, están saqueándole todo y no nos están dejando nada. ¿Y qué vamos a hacer, Rafael? Bueno, maestro, pues eso que acaba usted de decir, ser para ser, es lo que tenemos que hacer los oaxaqueños. No olvidarnos ni soslayar nuestra riqueza de la herencia cultural de nuestras dos grandes culturas, la zapoteca y la mixteca. ¿Por qué en esas épocas se hicieron lo que lograron hacer con tanta creatividad, con tanta visión y que ahí lo tenemos en nuestra plataforma, en el cerro de Monte Albán, que sabe usted que está a 500 metros de altura del nivel de las poblaciones de Jojo, por decir algo? Y lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron abajo? ¿Por qué lo hicieron arriba? Era más fácil, ¿no? Pero no. Ellos, gracias a su gran espíritu de grandeza y de veneración a sus dioses, vamos para arriba, ¿no? ¿Y ahí está Monte Albán? ¿Sí? Ayer, curiosamente, venía yo de la Cámara de Diputados para la ciudad de Oaxaca, donde está Jojo, por ti a la izquierda, y vi todo el desarrollo de Monte Albán. Me paré y le tomé una fotografía, y si vieran ustedes qué hermosura de ver esa línea, el horizonte del cerro Monte Albán, y se dibujan las estructuras arqueológicas y los dos, tres pequeños arbolitos que hay. Bueno, desde ahí se ven pequeños, ¿sí? Dices, esto no es posible. Solamente gente tan sabia como nuestras culturas antepasadas lograron eso. Váyanse a Mitla. Para mí, Mitla, aparte del significado de Mitla, el lugar de los muertos, ¿sí? Significa una grandeza y riqueza, aparte de la espiritual, de la cultural, de la capacidad para diseñar, elaborar y poner pieza por pieza encima, sin que haya ningún segmentante en esas piezas, pero que no cabe ahorita una hoja de afeitar o una hoja de papel. Eso, maestro. Además, con unos bloques de 12, 15 toneladas de peso que los traían a una distancia de 30 kilómetros, ¿sí? Esos dinteles de las puertas o las columnas que están en el patio de las columnas, ¿no? De una sola pieza. Eso, ¿quién lo hace ahora? ¿Sí? Y si ellos lo lograron en esa época con prácticamente nada de herramienta, nada de tecnología, ahora que nos heredaron esas valiosísimas y hermosas zonas arqueológicas, la arquitectura colonial del Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca y la arquitectura vernácula y típica de la Ciudad de Oaxaca, como la de la mayoría de nuestros pueblos, que no tengan la capacidad los oaxaqueños actuales de poderla conservar para heredarla a las futuras generaciones, que así como nosotros estamos disfrutando ahorita, gozando de esta riqueza, maestro, que vengan nuestros nietos. Pero es que no la van a gozar. ¿Por qué? Ya saquearon las calles, le pusieron concreto estampado, ¿verdad? Y se robaron las piedras tan valiosas, tan importantes, que nadie sabe a dónde fueron a parar, a qué casa de gente fue a parar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Y eso es lo que te ordena el Fundo de las Ciudades de Patrimonio Cultural, que puedes destruir, que puedes cambiar. Yo me pregunto. Entonces, estamos haciendo no solamente cosas muy malas, estamos haciendo cosas pésimas. Completamente de acuerdo, maestro. Que se llama eso crimen de lesa humanidad o crimen de lesa cultural. combatir. Con esto, maestro, esta propuesta que les estoy haciendo. ¿Y esta quién te lo tiene que aprobar? Nosotros, los oaxaqueños. Mire, en la idea de este plan. Yo ya te lo aprobé. ¿Y luego? Pues ponernos a trabajar. Pero eso no te va a dar un resultado. Claro que sí, maestro. ¿Y dónde está? Dentro del plan vamos a diseñar políticas de protección y conservación. Pero eso no tendría que aprobar la Cámara de Diputados. También. ¿Y tú crees que los diputados como están, más empeñados en ver que se van a chingar y que se van a robar, ¿verdad? ¿Van a estar empeñados en revisar un documento para conservar el patrimonio cultural de esta humanidad? Estoy totalmente de acuerdo con usted. Nada más que yo apelaría a su origen oaxaqueño. A su cariño con Oaxaca. Yo no apelaría ellos. A su conciencia. Yo no apelaría ellos. Si no entran ellos en este espíritu de hacer las cosas, maestro, ellos son representantes del pueblo. No, es mentira. Son representantes de su grupo. Para eso se creó el Congreso. Pero ellos son representantes de sus grupos. Ellos no son representantes del pueblo. Ellos no están representando al pueblo. Están representando a sus grupos políticos. Pero no están representando al pueblo. Mi querido René, yo creo que debemos apelar fundamentalmente a la conciencia de cada uno de los oaxaqueños. Pues claro. Que amemos este pedrado que hay en San Felipe. Que no impedamos que un grupo de hampones haga desarrollos modernistas. O modernistas. O pseudo modernistas. ¿Verdad? Sí. Y que, bueno. Que respeten. Que respeten nuestros derechos. Sí. La riqueza histórica y cultural de Oaxaca. Y era lo que no hemos hecho. Sí. Hemos hablado de que el gobierno, que hay un decreto, que hay una ley, que hay un orden, que hay una serie de cosas, pero la gente a veces no lo sabe. Y como no lo sabe, pues también le vale madre. Completamente. Y tira las cosas y pinta las cosas. Y yo creo que ya tendremos que regresar a ver qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros para realmente darle valor a un patrimonio cultural de la humanidad. Vamos a un corte comercial, Rafael, y regresamos. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!